A mi madre idolatrada Ahora de la mañana, reina madre soberana Para mi todo eres tu Eres arcángel divino Que alumbraras mi camino con todo el corazón Eres ángel de mi vida Dulce madre internecida Tú me das tu bendición Vengo a ti mi madrecita A rendirte adoración Porque solo tú me brindas cariño sin condición Es por eso que te adoro Como el más rico tesoro Que no se encuentra más Cariño tan verdadero Y tan puro y tan sincero Como el que tú a mí me das Tan seguro y convencido Que solo tú eres mi abrigo En mi vida y mi dolor Y lo digo sin alarde Las caricias de una madre Ahí no es falso el amor Vengo a ti mi madrecita Vengo a ti mi madrecita A rendirte adoración Porque solo tú me brindas cariño sin condición ¡Suscríbete al saben del amor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!